Bueno mi gente, un nuevo avance del capítulo 7, antes de eso vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó en el desafío anteriormente, bueno vemos el castigo que tuvo Maleha, finalmente se cortó el cabello, obviamente duro pues por digamos que la vanidad de siendo mujer es un poco más difícil, pero bueno cumplió con el castigo muy bien por Maleha. Bueno y por otro lado teníamos los dos sentenciados faltantes, los dos de Omega, fue Nati obviamente de Omega como yo lo dije y bueno el padre, el padre que fue sentenciado, en esta ronda pues no tocaron ninguno de Beta, digamos que Alpa lo ve como fuerte y pues no quiere meterse pensando en alianzas o bueno favores más adelante. Y bueno mi gente, también tuvimos la eliminación, claro está que por lesión de Elise, del grupo de Omega, salió, se fracturó un poco los dos de la mano, la mano entonces pues sabemos que algún participante se lesiona, inmediatamente entra el último eliminado, en este caso habían dos chicas, los cuales pues Omega escogieron a Stephanie, entonces regresa al grupo de Omega. Además de esto pues tuvimos los dos eliminados, en el cierre pues Brian de Gama que tuvo un enfrentamiento casi que cara a cara o bueno una última prueba ahí con el padre que pues fue bastante como se dice reñida ¿no? Pero bueno el padre sale eliminado lastimosamente y por el lado de las mujeres, de las mujeres también bastante reñida por el último copo entre Nati y Fernanda ¿no? Nati por Omega y Fernanda por Gama, bueno salió el padre y Fernanda, padre por Omega y Fernanda pues por Gama. Y algo que sí tuvo este capítulo, bueno pasó de Rose ¿no? de Carvallo que es un poco vasto con las mujeres, me parece que va a ser un problema en el grupo de Beta ¿no? Yo creo que o no sé ustedes como lo ven a él, déjame en sus comentarios que tal les ha parecido este personaje que para mí me ha parecido realmente o me va a ser un problemático, le va a traer muchos problemas a este equipo. Bueno mi gente y en el avance vemos amor, vemos golpes, mejor dicho vamos a ver peleas mañana, se ve que es una prueba de contacto y de alianzas ¿no? Por decirlo o bueno como ellos lo dijeron, lo cual vemos que Alpha se puede como aliar con Beta ¿no? Vemos también que pues ahí se quejan ¿no? de que bueno ahí comienzan las alianzas, bueno como se puede ver o Gendo salía un poco golpeado ¿no? se ve que es una prueba fuerte obviamente de contacto y bueno esperemos a ver pues quién es el ganador o quiénes creen ustedes que va a ganar. Así que déjenme, déjenme en sus comentarios pues qué les parece este avance, bueno ahí el beso entre los participantes de Beta y bueno quién ganará el desafío de mañana ¿no? No olviden suscribirse, gracias por el apoyo, dejen su like y nos vemos en la próxima.